¿Cuál es el recuerdo de una noche de mucho frío? Cuando comenzaron los bombardeos, la primera noche nos pasamos muchas horas seguidas en el patio de entrada de las emergencias del hospital de Shifa y aquello olía a sangre, había gente en los pasillos gritando con vísceras fuera y sangre, había charcos de sangre en el suelo, olía a sangre, había gente muerta alrededor y él y yo estábamos allí parados apoyados contra la pared con Laila y con Eva y nos habían llamado para que fuéramos a donar sangre y ninguno de nosotros donó sangre al final porque el nivel de caos era tan grande que nadie se preocupó de recoger la sangre. Además era ridículo que donase más sangre, lo que teníamos que hacer era gritar, pero el primer día nos quedamos paralizados y yo creo que Vittorio empezó a repetir como un mantra. Desde aquel momento en el que nos quedamos paralizados, empezó a repetir como un mantra, restiamo mani, restiamo mani, restiamo mani. Era el mantra, o sea, para mí restiamo mani era la frase que Vittorio repetía decenas de veces al día cada vez que, cada vez que alguno de nosotros perdía el control o que alguien perdía el control y empezaba a gritar o le pegaba un puñetazo a la pared o tiraba la libreta al suelo o se ponía a insultar a los israelíes, él decía restiamo mani, tranquilos, tranquilos, tranquilos. O sea, restiamo mani es un mantra para mí, para mí. Ahora, restiamo mani creo que significa algo que va más allá, ¿no? Creo que lo que Vittorio quería decirnos con restiamo mani era que todos estamos acostumbrados a ver en televisión o en el cine o a leer en los periódicos estamos acostumbrados a recibir lo que son las masacres. En el mundo hay masacres todos los días. Hace tres años estábamos bombardeando a Gaza y estábamos bombardeando a Lepo. Siempre va a haber una masacre, siempre va a haber un bombardeo masivo de civiles. Y todos estamos inmunizados frente a ello. Todos nos hemos convertido en inhumanos ante el dolor ajeno. Y lo que Vittorio quería transmitirnos era que todo dolor ajeno nos es propio. Y tenemos que sentirlo como propio. Nos tiene que impactar, nos tiene que molestar, nos tiene que obligar a actuar. Porque es la única manera de seguir siendo humanos. Tenemos que cambiar las narrativas de la vida. Y una manera de cambiar las narrativas de la vida es no limitándonos solamente a hablar, sino actuando. El disenso ya no solo es una palabra, sino que tiene que ser una acción y un ejemplo. El hecho de ofrecerse como voluntario en un grupo como la ISM, en la franja de Gaza, en las condiciones en las que lo hizo Vittorio, era ejercer el disenso con su persona, con su presencia física, con su ser, con su existencia. No tiene sentido el disenso si no es para la acción. No tiene sentido la poesía si la poesía no va acompañada de un puñetazo fuerte en la cara de la injusticia. Entonces yo creo que ya ha pasado la hora de interpretar el mundo y ha llegado la hora de cambiarlo. Creo que es necesario cambiar las narrativas de las palabras a los hechos. Creo que es hora de ocupar las calles. Y decirles a los que están jodiéndole la vida a la mayoría de la humanidad que estamos aquí para impedírselo. Vittorio fue un tipo que yo conocí una tarde de diciembre en un bar de Malta. Antes de embarcar a la franja de Gaza, creo que nos bajamos una botella de Jack Daniels, que nos habíamos comprado varias botellas de Jack Daniels para meter en la franja, porque sabíamos que íbamos a estar tiempo, que iba a ser una situación tensa y que allí dentro no había alcohol. Y a los dos nos gustaba ver. Y nos compramos unas botellas de Jack Daniels y la primera nos la bebimos sentados en un bar de Malta, hablando durante horas de las brigadas internacionales que fueron luchar a la agradecible española y de los partisanos que lucharon en Italia contra los nazis. Vittorio fue la persona con la que más he podido identificar en mi vida, que si nos hubiésemos encontrado 60 años antes, hubiéramos estado los dos defendiendo Madrid de los fascistas. Y como no pudimos encontrarnos 60 años antes, nos encontramos 60 años después y tratamos de defender cómo pudimos Gaza de los nuevos fascistas. O sea, para mí Vittorio era un luchador, no era un periodista, ni era un poeta, ni era un activista. Vittorio era un luchador, Vittorio era un resistente, era un artisano, un mukawama, que era lo que le gustaba decir a él todo el rato, un tipo fuerte, un tipo muy fuerte, muy fuerte, al que solo podías bajártelo por la espalda. ¿Cómo se lo bajaron? Porque de frente no había quien pudiera con él. Y un tipo íntegro, como casi todos los tipos íntegros, es decir, los que de verdad se comprometen, los que no ejercen el disenso con la palabra sino con los hechos, acaban pagando las consecuencias de llevar su compromiso hasta el final. Revolucionario, en el buen sentido de la palabra. Revolución, que creo que hay que seguir manteniendo viva si se trata de referirse al trabajo de Vittorio Arigón. Gracias.